Tengo monedas de 20 y 50 céntimos. ¿Cuántas he de tener de cada una? Para tener el mismo dinero. ¿Aquí cuál es la incógnita? Porque el dinero que voy a tener entre todas las monedas va a ser mayor que una moneda. Voy a hacer el mínimo con un múltiplo. Voy a poner el ordenador en marcha. 20 entre 2, 10, 10, 10, 3, 2, 5, 5, 1. 50 céntimos. 5 entre 2, 25, 25, 25, 5, 5, 1. Y ahora, ¿cuál es el mínimo con un múltiplo? De 2 al cuadrado por 5 y 2 por 5 al cuadrado. Muy bien. Que es 4 por 25, 100. Entonces, ¿cuántas monedas tendría que coger de cada una? Pues, para tener 100 céntimos en monedas de 20, tengo que coger 5 monedas de 20. Y para tener 100 céntimos en monedas de 5, solo tengo que coger 2 monedas de 50. ¿Qué? ¿Parte el número? ¡Hey! ¡Ah, aquí está, pica! ¡Oh, quién está! ¡Ah!